Matar a un ruiseñor de Harper Lee, Mediterráneo de Serrat, que sigue teniendo una vigencia absoluta para mí y que es un hito en la música irrepetible. Ahora que te encuentro una canción que escribí para mi hija, que habla de cómo su nacimiento me cambió la vida, renovó mi mirada, me inspiró. Cualquier canción de Silvio, óleo de una mujer con sombrero, por ejemplo, Amarcord, de Fellini, por ejemplo, Plácido, de Berlanga, de Leftovers, me encantó. El olor a cocido madrileño que hace mi madre, que me recuerda al cocido que hacía mi abuela cuando nos reuníamos todos los fines de semana en casa de mis abuelos, toda la familia, tíos, primos, y nada, me recuerda también lo mucho que echo de menos a mis abuelos. Yo quería ser astronauta, me encantaba mirar las estrellas y me hubiera encantado explorar el espacio. Y bueno, aún lo sigo haciendo, eso de mirar las estrellas y de vez en cuando también soñar con ser astronauta. Aunque luego descubrí con el tiempo que me daban miedo a las alturas. Pues quizá ese tuit que anunciara el final definitivo de la pandemia, que nos permitiera recuperar los abrazos, esa parte de la vieja normalidad que echamos de menos, que tiene que ver con el contacto con los afectos. Lo mejor es quizá esa capacidad para solidarizarse en los momentos difíciles como lo ha hecho en tiempos de pandemia. ¿Qué es lo peor? El sectarismo, en definitiva, que te lleva a señalar al contrincante político en unos términos de confrontación frontal que no molan. La poesía consiste en otorgar a lo cotidiano el misterio de lo desconocido. Ser capaz de encontrar ese misterio en lo cotidiano, ser capaz de revestir de épica nuestros pequeños actos ordinarios, diarios, me parece que cierra el secreto de la vida. Quizá es lo que uno trata de hacer a través de la música, otorgar a lo cotidiano el misterio de lo desconocido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!